Con un concierto lleno de rock en la capital, la banda ecuatoriana Anima Insight presentó su nuevo videoclip, Believe. Felices, estamos muy felices lanzando un nuevo tema, Believe es un tema importante para nosotros. Sí, sabes que muy contentísimos porque en el poco tiempo que tuvimos de subir el video, ya tuvimos muchas visitas y muchos comentarios positivos para la banda. ¿Cómo te sientes con Believe? ¿Qué quieres transmitir con esta canción? Bueno, sigue siendo parte de ese mensaje positivo de este disco, del White. Realmente es una canción que habla de una cierta tolerancia, independientemente de lo que creas, que creas en algo. Y ahora con este videoclip se me va a Estados Unidos, muchachos, felicidades. Así es, la siguiente parada es en Los Ángeles, tenemos un par de shows ahí importantes, estamos muy contentos, muy agradecidos con la gente que nos recibe allá. El cariño de la gente es excelente y puedes representar al país allá, muy contentos. O sea que se nos van a la Yone, ¿ya practicaron el inglés? Sí, 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 mi nombre es... Bueno, el lenguaje es lo de menos, lo importante es lo que transmiten con su nuevo videoclip, Believe, con el cual nos representarán a nivel internacional. Anima Insight, Nata Cassette, en corto. Anima Insight, Nata Cassette, en corto.